Queremos agradecer la prontitud en la respuesta, sobre todo el compromiso y la implicación de la ministra de Defensa que nos acaba de confirmar dos grandes noticias para Cartagena. Por un lado, que los documentos históricos del archivo naval que se iban a trasladar a Madrid se quedan como habíamos pedido aquí en Cartagena y también que se prorroga la posibilidad de mantener en el cuartel de artillería el archivo histórico, el archivo municipal, hasta que tengamos terminado el anfiteatro y el museo histórico de la ciudad, que procederemos lógicamente al traslado tal y como nos hayamos comprometido. ¡Gracias!